Hay alboroto en las calles Es que algo ha pasado Veo a los hombres corriendo Y a muchos gritando Padres que buscan sus hijos Muy desesperados Parece que aquello que un día Se anunció ha pasado Yo no me encuentro en la tierra Estoy separado Y siento que todo mi cuerpo Y mi ser han cambiado Y en este lugar donde estoy Gozo de calma Mientras abajo en la tierra Así gritan las almas ¿Por qué me he quedado, Señor? No sé No sé En qué te fallé En qué te ofendí ¿Qué será de mi alma? Mi mente y mi capacidad No pueden describir La gloria y el grande poder Que hay en este lugar Un trono que está rodeado De miles de ángel De miles de ángeles Procura 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 Dar lo mejor De tu vida Para cuando llegue ese día El cielo puedas conquistar Despierta Pronto llegará Pronto llegará Pronto llegará el momento Pronto llegará Pronto llegará Pronto llegará La gloria y el grande poder